¡Eh, chile! Con usted el señor Luis Miguel Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Ya tiene la tormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miró De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Y tú no quieres Y tú no quieres Y tú no quieres Llévatela 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 Testulia Musical Activa Compartiendo